Música Esto es fieltro de lana calado a mano, todo este proceso es tremendamente artesanal si bien tiene por debajo una metodología de trabajo tremendamente rigurosa y tecnológica también porque todo esto parte de una imagen fotográfica al igual en realidad que todo mi trabajo y esa imagen fotográfica, que como te decía antes, para mí en este caso en particular tiene mucho interés dar cuenta del desenfoque, como una dificultad adicional de trabajar con esto porque es difícil dar cuenta de un desenfoque con un corte, que es casi una contradicción Bueno, pero esta imagen fotográfica en el fondo se traslada a una gran escala y se va trabajando por capas Lo que finalmente yo hago es traspasar esta imagen que yo redibujo en el fondo yo redibujo la imagen en el computador a partir de esta fotografía que yo tomo y imprimo los planos de cada una de las capas que yo voy a trabajar entonces desde la primera capa que es la negra hasta la última que es la blanca cada una de estas capas tiene un molde que en el fondo yo recorto y eso se dibuja sobre los trozos de fieltro y ahí recién se cala el fieltro, se corta el fieltro a mano entonces en el fondo se va buscando que la zona más oscura quede en la parte posterior y de a poco se va calzando cada una de las capas siguientes hasta llegar a la capa más superficial que es la blanca es como un sistema de pintura tradicional donde los negros están atrás y las luces están adelante este material permite ser teñido en una cierta degradación de colores que no van a ser más de 12 distintos tonos que tú logres y entonces eso me obliga a mí a construir mi imagen a partir de esa cantidad de tonos y no otros, el pintor fabrica su color, el que le sirve, el que le gusta, el que necesita y yo tengo que ajustarme a lo posible, a lo que la industria de una u otra manera me ofrece en hilos de bordar o en lápices de colores y por otro lado yo estaba muy interesada en hacer un trabajo calando a mano o sea, estos típicos como papeles calados que hacen los chinos o los coreanos increíbles con imágenes espectaculares, son insuperables entonces, ¿qué podía hacer yo en esa línea? era absolutamente imposible y por otro lado están todos los papeles picados centroamericanos, mexicanos, ecuatorianos donde decoran para todas las festividades, me parecía súper interesante por eso entonces, estos rollos gigantes de fieltro me permitieron calar y al mismo tiempo tener una escala apropiada y al mismo tiempo ser materialmente densos con cero reflejo y donde el color es lo que uno puede destacar por sobre todas las cosas y al ser una tela que no está tejida, permite ser cortada en todas las direcciones sin que se deshilache ¡Gracias! 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 ¡Gracias!